Muy buenas tardes. Es importante su opinión, teniendo en cuenta que el comedor regional había gran expectativa y hoy notamos que se están haciendo trabajo, destruyendo incluso las cerámicas. ¿Usted ha tomado conocimiento? Cuéntenos. Mire, respecto del comedor regional que queda ubicado en la calle Bolívar, como todos recordarán, hace mucho tiempo que solicité al desarrollo social, a la gerencia, a la ingeniera Cecilia Reis León, justamente, que se pusiera operativo dicho comedor, porque ayudaría de alguna u otra manera a apalear la situación por la cual vienen atravesando muchos conciudadanos y que requerían de este apoyo, por así decirlo. Supo a bien decirme que no había un presupuesto respecto de ello, de que inclusive estaban en un proceso de investigación para la recuperación de lo que eran las cocinas, las ollas y el mobiliario en general, porque la gestión anterior, según supo ella señalar, no le había hecho entrega oficial de ello. Cosa que me llamó mucho la atención, porque si ustedes recordarán, en aquella época fue la ingeniera Leslie Felices la que tenía la responsabilidad, justamente, de darle la viabilidad a este sector. Y así se hizo. Tan es así que se equipó, se reinauguró, y que Alonso Navarro, en aquel entonces, fue quien dio de su propio peculio para que se iniciara, justamente, con las primeras comidas de este almuerzo. Pero, lógicamente, al ver un cobro mínimo de ello, se iba a dar vuelta a esta inversión para que caminara de por sí el comedor. El tiempo ha pasado, y me llama muchísimo a mí la atención, de que a pesar de que hay la necesidad, la ingeniera Cecilia León no le haya dado la prioridad que, de verdad, amerita este comedor. Y que el gobernador también se hace totalmente, como que yo no sé la cosa, yo desconozco, no sé nada. Yo creo que de verdad se necesita, ¿no? El local, tengo entendido, hasta el momento no se ha entregado a nadie, desconocemos cualquier tipo de información. Ha llegado a nosotros, gracias a ustedes, el conocer que estaban cambiando de mayólicas. Yo no entiendo cuál es la necesidad, cuando lo que se tiene que hacer ahí es más bien implementar, de frente al comedor, comprar las cocinas, las ollas, si en caso no las encuentran, ¿no? Porque fondos hay, y sobre todo el empresariado privado puede colaborar en ello, ¿no? Se dice que estaría entregando este local a una empresa de Movistar, la empresa Movistar o Telefónica. Desconozco al respecto, pero ya que ustedes están trayéndome este dato, es importante, cumpliré con mi función fiscalizadora e inmediatamente pondré, como se dice criollamente, las barbas en remojo y actuaré sobre lo que ustedes me están señalando. Pero desconozco realmente el que se tenga o se pretenda alquilar este local. Lo que sí sabemos es de que ahí funciona parte de las oficinas que tienen que ver directamente con el tema de salud, epidemias, etcétera, que no tiene nada que ver con el área de comedor, ¿no? O sea, realmente lo que ustedes me señalan me sorprende enormemente. Pero, doctora, si existe presupuesto como el tema del Estado, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando para ponerlo ya en funcionamiento? Porque, si recordamos, al inicio de esta gestión justamente estaba Fernando Sillones, juntamente con Navarro, de una ceremonia para poder relanzar este comedor. Efectivamente, aquí lo que falta es gestión y ganas de hacer las cosas, y hacerlas bien, ¿no? Al no tener una voluntad adecuada y apropiada, vemos cómo están las cosas. Se van perdiendo en el camino, el tiempo las va opacando, tratan de que la gente se olvide. Pero la gente no se olvida, la gente recuerda perfectamente qué cosa es lo que está sucediendo. Acá necesitamos de un comedor, porque no podemos tampoco nosotros dormir en nuestros laureles y señalar de que en Ica estamos, pues, en una región agroexportadora, donde todo es maravilla, todo es belleza, todo es hermosura. Como bien sabe señalar muchas veces el gobernador, que realmente en eso, Fernando Sillones discrepo con él, se deben decir las cosas claras y se deben decir las verdades. Aquí no estamos realmente en un mundo de sueños y de nubes fabulosas. Estamos en una situación bastante delicada. Hay mucho por trabajar, sobre todo en el tema de salud, que deja mucho que desear, y en el tema de salud me refiero al tema de nutrición, de la lucha frontal contra la anemia, de luchar contra la TBC. Entonces, por favor, no engañemos a la población. Hagamos las cosas como deben de ser y sobre todo con la verdad.